¡Suscríbete! 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 Y te vengo a mover a mí Se sacieguen la gente Tu pobre y mi madre Y te vengo a mover a mí Te iría haber nacido Ay, caloría, no haber nacido Y te en la cama a mi padre Fernández, soy de apellido Y te en la cama a mi padre Fernández, soy de apellido La revolvé Ay, yo la revolvé De cigarrito te apagué No lo voy a hacer Ay, yo la revolvé Ay, yo la revolvé Ay, no te alegra de la pena Bujita ni tú que sufre Y que despertarás con ella Camino de los jucales Ay, yo la feria de Jerez Ay, yo la feria de Jerez Ay, yo la revolvé 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 Gracias por ver el video